hola queridos amigos hoy estamos aquí para aprender cómo limpiar el pescado fresco aquí tenemos el pescado fresco como se lo pueden observar necesitamos materiales un cuchillo y unas tijeras puede ser cualquier tijera entonces vamos a cortar las aletas del pescado para que no se chuse esto se lo estoy arreglando yo en la cocina aquí tengo un bol con una bolsa donde tengo estoy echando las cosas del pescado para no ensuciar nada entonces le cortamos las aletas al pescado todo con el fin de hacer más fácil limpiarlo para que no nos chusemos entonces aquí vamos a cortar estas son un poco duras entonces tienen que hacerle presión para poder pintarlas cogemos el pescado de esta manera las tijeras y lo cortamos estas son un poco duras así que tienen que poner un poco de fuerza porque son bastante duras pero es importante que se las quitemos aquí van saliendo una vamos con el que quedó sin problema lo sacamos retiramos lo ponemos en el bol luego vamos a ver los que quedan de la misma manera las retiramos no dejamos ninguna para que no les doigamos las limpi las limpi las limpi las limpi las limpi agregamos en el bol en el bol procedemos a quitarlas de encima porque con eso nos podemos chuzar muy fácilmente y es doloroso porque las espinas en las puntas tienen un veneno que al chuzarte te causa mucho dolor entonces preferiblemente las quitamos así miren cómo sale completa ahora procedemos a quitarlo de adentro haciendo una embajadura con el cuchillo tengan cuidado de no irse a cortar la hacen así esto es un poco duro porque recuerden que ahí estaba la aleta cortamos bien para poder sacar todo adentro este proceso lo estamos haciendo porque este pescado va a ser frito si se lo fueran a comer en filete no tienen necesidad de hacer esto sino que sacan el filete pero como estos pescados van a ser fritos enteros por eso hay que hacerles toda esta limpieza es un poco disgusting esta parte sobre todo para el que nunca lo ha hecho pero después del primer pescado ya se les pasará cortamos y sale aquí adentro con la tijera en esta punta para separar las agallas entonces hay que sacarlo como voy cortando ustedes van viendo ella está tenida de un hilito lo cortan y me voy a irla aquí está todo lo que vamos a cortar jalamos un poco ahí está dentro de todo lo que tiene adentro pescado lo jalamos y ahí va saliendo absolutamente todo miren es un poco de coste es un poco de coste pen así sale absolutamente todo lo jalamos botamos el resto tratamos de limpiar bien todo esto abrimos la llave para que con el agua salga la sangre y miren como queda el pescado del limpo a ver a ver tratamos de sacar toda la sangre que hay por dentro y esta cosa que ven blanca es como una tela blanca la retiran no abran mucho la llave para que no paquique agua retiran toda esta cosita blanca con las manos este es el flotador de los pescados que hace que ellos floten este pescado es lleno de aire todo esto lo retiramos para que el pescado quede muy limpio para cuando lo vayamos a freír lo lavamos muy bien como observan quedó completamente limpio si lo van a guardar así y no se lo van a comer el mismo día se recomienda dejarle las escamas las escamas son las cosas estas blancas que tiene por encima si lo van a guardar es mejor no quitárselas y solo quitárselas al momento de freírlo porque esto va a conservar el pescado fresco si no, si se lo van a comer inmediato hay que quitar las escamas lo pueden hacer con un cuchillo o lo pueden hacer con un escamador que venden para esto en cualquier tienda de pesca este es o hay muchos otros modelos pero con el cuchillo se puede hacer muy fácil simplemente raspan y va a salir todas las escamas bueno, espero que miren como queda ya limpio el pescado por dentro sin nada como pueden observar vamos a pegarle otra poquito de lavar para que quede su sangre quedan listas las pescadas las ponemos en un bo y ya están listos para llevarlas a si los van a fritar ya están listos les echa sal y el adobo que quieran puede ser adobo que ustedes gusten o solo sal y limón bueno, eso es todo por hoy gracias por su atención y nos veremos otro día para aprender otra cosa muy útil bye